Sí, la encontramos Costa Rica es pequeña, es chiquitica Vivimos en vecindarios, urbanizaciones, condominios, edificios Pero todo está a la par Y los vecinos hemos llegado a conocerlos un poco más con la pandemia Teniendo que trabajar desde la casa Y creo que eso ha sido bueno en cierta forma Porque se ha perdido una costumbre en nuestro país De colaborar, de conocer la comunidad, de conocer a los vecinos Nos hemos encerrado mucho Sí, también la pandemia ha ayudado a que nos encerramos más A que andemos en máscaras y saludemos por temor al contagio y todo eso Pero la verdad es que también ha ayudado a conocer que hay personas al lado de nosotros Viviendo, con sus costumbres, su forma de hacer No escapamos nosotros de eso Resulta que yo estaba trabajando acá Y los vecinos tienen una perrita igualita que Jin Una deagle, que se llama Tiara Y Tiara a veces la da por ladrar Y a veces, bueno, es un vacilón Ya he venido aquí a visitar a Jin A jugar con ella Pero resulta que escuché a la familia Desde ahí como gritando ¿Dónde está Tiara? ¿Dónde está Tiara? Y comenzaron a buscarle por todo lado Y ya no puede ser que se haya escapado Me quedé esperando Y bueno, yo de Dina bajé las gradas Abrí el portón Y efectivamente estaba la familia Afuera en la esquina Buscando a Tiara Y yo, hoy sí, voy a ayudarlo Porque imagínense Yo pensé Imagínense que Jin se escapara Y esos perros Beagle son Pues en eso Pues un problema Porque siguen la nariz Y se pierden Y pues puede que uno nunca los vuelva a encontrar Y dije No, no, yo tengo que ir a ayudar Porque imagínense Que algo así le pasara a Jin Entonces me monté en el carro Y duré, de verdad Como una hora Buscándola Fui por arriba Por abajo Fui por calles Que no conocía del vecindario Pero, de verdad Buscando por todo lado Y no aparecía Tiara En un momento Bajé a una cuesta Y encontré unos niños pequeños Y les dije Por casualidad Han visto un perrito así Me decían Uy, sí Nosotros vimos un perro Que un señor La montó en el carro Y yo ¿Se parece a eso? Entonces le enseñaron la foto De Jin Y me dice Sí, sí, sí Es de la misma perrita Con las orejas largas Y yo, no, hombre Y me dicen Sí, fue montó en un carro Y no sé Se fue Y yo Bueno, será cierto Entonces fui Y le dije a la familia Estos vecinos Dijeron que la vieron Y pues Otra vez Fui a agarrar el carro Y no le encontré a la perrita Vine a trabajar Tranquilo Pues muy dolido De que No apareciera la perra De pronto Tocaron el timbre Y nos vinieron a encontrar A los vecinos Que apareció Y resulta que efectivamente Con las cámaras Que tienen aquí En el barrio Se dan cuenta Que un vecino Montó la perrita Al carro Y la tenían en la casa La familia esta Llegó a A preguntar por la perrita Y efectivamente Ahí tenía el vecino La perrita Nosotros estábamos Muy contentos Y la verdad es que Eso me hizo pensar Y por eso estoy En este video De verdad Hay que buscar A nuestros vecinos Volver al sentimiento De comunidad Apoyarnos Ver que ocupan Hay gente con necesidad Hay que ayudarlos Apoyarlos con comida Tal vez ver que En que se dedican Y tal vez Contratarlos O recomendarlos Pues ese es el sentimiento Comunidad Y eso es Costa Rica Chiquitica Pero muy cerca Y muy amorosa Y muy dadivosa Y amistosa Así somos Pura vida Pura vida Así somos Y tenemos que explotar eso Aprovechar estos tiempos Y aprender de esta lección De estar juntos Y estar en vecindad Y en comunidad Bueno Esto es Ticopam Y quería compartirles esto Porque la encontramos Chao JIN JIN LA ENCONTRAMOS Ay JIN JIN LA ENCONTRAMOS JIN LA ENCONTRAMOS JIN LA ENCONTRAMOS JIN LA ENCONTRAMOS ¡Gracias!